¡Hola a todos! Aquí TheHeroing, estamos en Mount & Blade Weirband, que raro lo he dicho hoy. Bueno, da igual, el caso es que me ha tardado un huevo en cargar y no sé por qué, porque vamos, yo no he hecho nada especial, he grabado lo mismo de siempre, grabó Civilization y después grabó esto, pero bueno, está en ese plan el juego, ¿vale? Así que bueno, si veis algún tiróncete ya sabéis por qué es, estaba haciendo misiones, ¿verdad? Estaba escoltando, estaba escoltando a una caravana y la caravana la han asaltado, así que he perdido la quest, vamos a ir a Barrille, Barrille. ¡Oh! 1676 de beneficio, me encantan las fábricas de telas. Están cabraetes conmigo, normal, perdió la caravana. Madre mía, cómo le cuesta esto, ¿eh? ¿Veis? Tarda un huevo en cargar, no sé qué coño le está pasando. Puede que sea por la última actualización que han sacado, pero es muy raro. Vale, vamos a buscar aquí al de la cofradía, si me deja el juego, claro. Mira, oye, ¿qué pasó con lo de la caravana? Y diré, no lo sé. Vale. Caravana. Espero que a esta no la maten por mitad del desierto, pero bueno. Comisionista, dime que hay alguno. Oh, menos mal. ¿Por qué no me deja simplemente venderlos todos? Voy a tener que ir uno a uno, que esto es un coñazo, pero bueno. ¿Vale? Estamos sin comida, prácticamente. Bien. ¡Vale. Vale, tenemos esto, tengo dos escudetes aquí, y esto, prácticamente me va a salir la comida gratis, par de problem, vale, vámonos, que ha pasado con la cámara, se ha vuelto loca, vamos a hablar con el de la caravana, ah, este no es, creía que sí, pero no, no lo es. Ay, qué bien va el juego hoy, va súper bien. Por qué se parece a Bruce Willis, a Bruce Willis no, a Chuck Norris. No, este tampoco es. Vale, me viene siguiendo, ¿no? A dónde vamos, por cierto, Ichamur, Ichamur estaba por aquí, vale, no está muy lejos, vale, bien. Vale, vamos a subir de nivel a estos. Por suerte está cerquita, que no me interesa a mí mirar la otra punta como la otra vez. Bueno, en verdad me habían mandado a narra, pero... ¿Qué pasa? Qué oportuno eres, hijo. Hostia, cómo brilla. Voy a tener que poner gafas de sol. No. Manía de irse. La gente, coño. Uy, Ichamur, ahí está. Se ve en el horizonte. Mira cuánto bandido, ¿no? Pues ya estamos. Anda, hay un banquete. Vaya, está el banquete animado, animado, ¿eh? Bueno, a ver, no hay ni gente. Están aquí todos, arriba. No quiere ninguna tarea para mí. ¿Cómo es que había oído de mí? No. Les caigo bien, por algún extraño motivo. El hermano, ¿no? Vamos a ver si hay alguien en la taberna interesante. Caballero mercenario. Hostia, cobra un huevo. ¿Son solo seis, en serio? ¿Por qué iba tan lento? Le da a salir, que conste. Pero esto no quiere salirse. ¿Por qué? Menos mal. Digo yo, este es que no se quiere meter en la ciudad o algo. Vale, no tengo que hacer nada más. Bueno, vamos a ver si puedo construir una tienda o una fábrica o algo. Vale, esto ahora ha subido nivel. Porque me dice Ares Bahadur. ¿Qué te subo, hijo? ¿Qué te subo, hijo? Mujer de armas. Mujer de armas. Sube. Esclavista también sube. Tengo dinero, vamos. Un huevo. Vale, vamos a ir al castillo y ahora salimos. Vale. Vamos para afuera. Toma ya. Hace tiempo que no me salía este bug. Que se veía en rojo. O en verde. También suele pasar que se vea en verde. Pero es muy raro que esté pasando ahora. Ha sido el último parche que han sacado que ha jodido las cosas bastante. Con lo bien que iba últimamente. Vale, vámonos por aquí. Mira esto. Me ha generado tierra por aquí. Vale, eso me gusta este tipo de misiones. Esto... La gracia que tiene es que te puedes subir por ahí de encima. Y andar... Y andar por el mapa. Es como si la ciudad se hubiera generado malamente. ¿Veis? Y es como si la ciudad se hubiera enterrado. Es como muy distópico todo. Este tío está aquí y está diciendo... ¿Dónde vivo? ¿Es de la cofradía o es otro? ¿No es un ciudadano estándar? Mira qué loco todo. Es la misma ciudad de antes. Pero ahora está sumergido por la arena. Alguien se ha ido de las manos en la tormenta de arena. Y no ha barriado... Ha escurriado el bulto barriendo. Mola, es un bug. Es una tontería como en un castillo. Literalmente. Pero podemos ver la ciudad desde otro punto de vista. Es muy curioso. Ahora vamos. Si entráis por aquí podéis ir a cualquier sitio. No da problemas. Solo que da problemas a la hora de... De pasear. Uy, bueno. No sé por qué está tan bugueado esto. Pero se ha bugueado. Vale, vamos a buscar la guarida. Estará por aquí. Ah, mira, aquí están. Si iban a pie los pringados. Vamos. Venga. A ver si tú puedes juego. Me parece que el vídeo iba a ser cortito. Porque esto es intolerable. No puede estar el juego así tan mal. Mira que tirones pega. Esto no es normal, eh. Tengo una mezcla de ejércitos más rara. Joder. 80 puntos le he hecho. No, 46. Me estoy pegando aquí al montón. Porque no veo nada. Vale. Tío, deja de hacer que a ese. Joder, me lo han quitado. Qué cabrito. Estás contentos, ¿no? ¿Dónde? Mira. Pues los capturamos a todos. Y este encima sube de nivel. Pues mejor, oye. Mejos. Hostias. Lo he dicho. Lo he dicho. Aquí. Un botón de coger todo. Iría de puta madre. Pero claro. Entonces que estaría bien hecho. Vale. Tadadadam. Vale. Se supone que hemos completado la misión, ¿no? Vale. Ahora quieren subir de nivel estos. Venga. No entiendo porque cuando están en la pantalla esa no han subido de nivel y luego sí han subido. Es muy raro. Vale. Aún me quedan. Ah, pues no. Ya está. ¿Qué le pasa yo al juego? Está muy idiota hoy. Pero idiota en plan, es que voy lagueado mental, no otra cosa. No es normal que vaya tan mal esto. Vale. Ahora lo que espero es que no me salga otra vez arena por todos lados. No, es de noche. Vale. Ahora ha cargado bien el mapa. Es que hay veces que se le va la olla al juego y aparece el terreno como 4 metros por encima. 160, ¿en serio? Oye, que te estoy pidiendo terreno para hacer una fábrica, no salir contigo, ¿vale? Vale. Es cortar la caravana arriba, Chega, a la otra punta del mapa. Pero bueno, me vale. De esta forma, vamos a dejarlo por aquí porque la performance del juego está siendo hoy horrible, sinceramente. No va todo lo bien que debería. Y como que para que vaya el juego mal y jugar en estas condiciones, voy a dejarlo por ahí. Así que nada, like favorito si os ha gustado y hasta la próxima. Adiós.